Vamos a disponer desde ya mismo, no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculos, ningún tipo de teatro, cine, espectáculos deportivos, espectáculos musicales que signifiquen un nucleamiento de gente, un número importante de gente que se nuclea en ese encuentro. Tratando de evitar que en la multitud el virus se disemine. Y respecto del fútbol, si el fútbol se juega a puertas cerradas, yo no veo inconvenientes y lo que me encantaría es que por lo menos en este tiempo le den a los argentinos la posibilidad de verlos, los partidos de fútbol, no por medios de sistemas codificados, sino por la televisión abierta. Ya que tenemos que quedarnos en casa, para muchos es un gran divertimento poder ver el fútbol.